Con todos estos patrones tan distintos, vuelvo a repetir lo mismo, es totalmente naif pensar que con uno, con dos o con tres fármacos vamos a poder curar este tipo de tumores. La pregunta que nos tenemos que hacer, evidentemente, es ¿qué podemos hacer? Una cosa que es obvio es que tenemos que aumentar el número de fármacos, a pesar de que, como les decía antes, a partir del año 98 todos los nuevos fármacos que han salido son fármacos dirigidos contra dianas moleculares, el hecho es que tenemos fármacos solo contra unas 30 dianas. Si tenemos en cuenta que conocemos ya más de 500 genes mutados en cáncer, nos dice que todavía nos queda muchísimo camino de recorrer. Es decir, tenemos un enemigo con efectivos de 500 y nosotros solamente podemos combatir a 30 de ellos. 470 se nos quedan sin fármacos en este momento. Esto ya creo que a nadie se le escapa, que es un problema. El otro problema es lo que les vengo repitiendo hasta ahora, que dado la gran cantidad de rutas y funciones mutadas en un determinado tumor, tendremos que usar combinaciones de fármacos. Uno solo no va a ser suficiente, además ya lo estamos viendo. Se lo he puesto en la primera diapositiva. Si tratamos el melanoma metastático solo con bemurafenib, al año el paciente revierte. El paciente vuelve, el tumor vuelve y el paciente muere al año siguiente o a los dos años. Ahora bien, esto que es fácil de decir, es decir, si tenemos docenas de mutaciones, pues usemos docenas de fármacos. Esto hoy en día no es posible. No es posible por tres razones. La primera, ya se la he dicho, no hay suficientes fármacos, solamente tenemos fármacos contra 30 dianas. La acumulación de toxicidad. Y después todavía tenemos una gran ignorancia acerca de cómo funcionan muchos procesos celulares. A pesar de que ya conocemos los 18.000 o 20.000 genes de nuestras células, del ser humano, la función de estos genes la conocemos en muy poquitos de ellos. La gran mayoría todavía no sabemos lo que hacen o si sabemos lo que hacen es un conocimiento muy parcial de lo que hace ese determinado gen. Hoy en día cualquier oncólogo les dirá que, aunque supiera, aunque supiera, por inspiración divina, que juntando seis fármacos iba a curar a ese paciente, no se los puede dar, porque la toxicidad no sería tolerable. Incluso con esta nueva generación de fármacos, que son menos tóxicos que los anteriores. Por lo tanto, es esencial no solamente que la industria farmacéutica genere más fármacos contra más dianas, sino que esos fármacos procuren, no es fácil, procuren que sean lo menos tóxicos posibles. Ahora bien, habiendo dicho esto, que no es reto pequeño, el reto principal, a mi forma de ver, es saber qué combinaciones tendremos que aplicar en cada tipo de tumor. Es decir, lo que se ha dado en llamar la terapia personalizada. Una de las razones del éxito que ha habido en los últimos años en cáncer es que cada vez los cánceres se estratifican mejor. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en cáncer de colon, ya está prescrito como práctica clínica obligatoria, hay que mirar si tienen una mutación de carras. Porque si tienen una mutación de carras, el tratamiento con Erlotinib, perdón, con Erlotinib no, con Erbitax, que vale 50.000 euros, no va a ser eficiente. Entonces, aquello de dar taxol a todos los cánceres de mama o a todos los cánceres de pulmón, eso ya no es. Hoy en día, se va ya estratificando. Si el paciente tiene un cáncer de colon con una mutación en carras, no se le puede dar Erbitax, porque si estaríamos tirando 50.000 euros y evidentemente no induciendo ningún beneficio terapéutico al paciente. Esto, poco a poco, es lo que llegará a ser la medicina personalizada. Por el momento, no estamos más que en los albores, porque, repito, con 500 genes mutados, con una media de 50 genes mutados por gen, con una media de 12, 10 o 12 rutas, funciones celulares mutadas, evidentemente, y solamente tenemos 30 fármacos, no podemos llegar a esa personalización que todos deseamos. Pero este es el camino. En algunos casos, el patrón mutacional nos puede dar pistas relevantes. Por ejemplo, si está mutado el receptor de células epidérmicas, pero hay que usar Tarceba, eso es obvio. Pero, ya digo, no todas las mutaciones tienen su fármaco, ni siquiera la gran mayoría de los genes mutados en cáncer sabemos lo que hacen. Ni sabemos cómo inhibirlos. Y ese es el gran reto que tenemos para los próximos 20, 30, 40 años, 50, los que sean, iremos avanzando poco a poco. En este caso, desgraciadamente, tendremos que volver a avanzar un gen one gene at a time. Uno, un gen, uno a uno. Porque ahora la secuenciación nos permite conocer todas las mutaciones. Pero, ¿cómo funcionan esas mutaciones? Probablemente tengamos que volver a irlas estudiando uno a otro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, se puede hacer de muchísimas formas. Cualquier investigación, siempre que sea de calidad, va a ser útil. Ahora bien, dentro de las posibles estrategias, aproximaciones, para mí, personalmente, creo que es muy importante trabajar en modelos sin vivo. Si bien esto no elimina ni muchísimo menos, ni hace de menos el trabajo en líneas celulares, pero hoy en día es posible, es posible reproducir los tumores humanos en modelos experimentales. Y es ahí donde quiero mencionarles, y donde les voy a contar un poquito lo que estamos haciendo nosotros. Es evidente, esta parte sí que es evidente, que esta información solo puede conseguirse en estudios preclínicos. La clínica es donde evidentemente se salvan vidas, pero en la clínica se puede experimentar muy poco. Si un inhibidor no funciona, es prácticamente imposible saber por qué no ha funcionado. Para eso, la ciencia es un proceso reduccionista. Es decir, tenemos una realidad muy compleja, para saber qué es lo que está pasando allí, hay que hacer una reducción, hay que hacer una reducción de la complejidad, hay que ir a sistemas cada vez más simples. Puede uno estudiar el ciclo celular en levadura, puede estudiar uno procesos de cerebro en trosófila. Evidentemente, en cáncer, cuanto más cerca estemos del ser humano, mejor. Y ese más cerca estar del ser humano, y todavía permitirnos un cierto grado de experimentación, es el ratón. Esto es donde se está centrando hoy en día la investigación más puntera. Y les voy a mencionar los dos modelos de ratón que han aparecido en la última década. Este es el más reciente, que es lo que llamamos el ratón PDX en inglés, por Patient-Derived Senograph, es decir, senographs derivados de pacientes. Es decir, estos no son líneas celulares que llevan en el laboratorio 50 años, sino que se coge una biopsia del paciente y se inyecta en un animal inmunosuprimido. Y el tumor, en algunos casos crece, en otros no. Esto es muy útil, se está utilizando, de hecho el doctor Hidalgo, que ya ha mencionado, lo está utilizando en nuestro centro, porque esto permite ensayar terapias complejas o agresivas, es decir, tóxicas, en los ratones portadores de un determinado tumor humano, en lugar de hacerlo directamente sobre el paciente. Esto tiene una ventaja, que elimina sufrimiento al paciente, y si el paciente resiste, aguanta, porque el problema es que este proceso puede llevar 8 meses, puede llevar 10 meses, y la terapia funciona, se le puede aplicar al paciente. Ahora bien, con estos, ya digo, esto tiene un gran valor, pero este modelo no permite obtener información mecanística, porque nos pasa algo parecido a lo que pasa cuando se trata directamente al paciente. Si funciona, funciona, pero si no funciona, no sabemos por qué no funciona. Y si funciona, a veces tampoco sabemos por qué funciona. Por lo tanto, este es un modelo, que se lo menciono, muy útil, se está utilizando en ensayos clínicos, evidentemente esto tampoco es para hacerlo, esto sí que sería costoso, no solo en tiempo, sino también en dinero, para hacerlo para todos los pacientes de cáncer, o por lo menos de cáncer muy agresivos, pero ya se está haciendo, sobre todo en ensayos clínicos. Lo que nosotros proponemos es utilizar ratones genéticamente modificados. Hoy en día, bueno, hoy en día, hace ya muchos años, hace ya 20 años, que se puede modificar el genoma de ratón a voluntad. Mario Capecchi recibió el premio Nobel por estos trabajos, y podemos introducir las mismas mutaciones, o por lo menos las más relevantes, aparecidas, encontradas en cáncer humano, en ratón. Y lo bueno de este experimento, de esta tecnología, es que el ratón desarrolla tumores que son prácticamente idénticos a los tumores humanos. De hecho, desde el punto de vista de anatomopatología, se han hecho estudios ciegos, con patólogos muy experimentados, y no son capaces de distinguir el tumor humano del tumor de ratón. Entonces, yo lo que les voy a contar ahora, en los próximos, pero y rápido, porque esto ya es parte técnica, y quizá pueda ser un poco aburrido para algunos de ustedes, es contarles un poco lo que hacemos, y por qué lo hacemos. Es decir, nosotros nos hemos centrado en, hemos conseguido reproducir en ratones, dos de los tumores más con peor prognosis humanos. El adenocarcinoma de pulmón, causado sobre todo por el fumar, y el adenocarcinoma ductal de páncreas. Los dos, una subpoblación de ambos, inducidos por el oncogen Carras, es decir, Carras es el oncogen central del laboratorio, y, dependiendo dónde, cómo y cuándo lo activemos, tenemos un cáncer de pulmón o un cáncer de páncreas. El objetivo es, una vez teniendo estos ratones, volvemos a manipular el genoma del ratón, y ahora eliminamos genéticamente la diana que querríamos inhibir en la clínica. Lo que sucede es que nosotros no usamos fármacos, utilizamos genética, que es más exacto que la farmacología, con permiso, no ofence, que decimos, porque en este caso se elimina la diana, no se la inhibe, se elimina la diana, y luego todos los fármacos tienen efectos secundarios, mientras que la eliminación de un determinado gen no tiene efectos secundarios, es decir, estamos eliminando un gen concreto, no estamos afectando genes parecidos. Entonces, esto es el trabajo que hacemos en el laboratorio, es decir, intentar validar dianas, que ya sospechamos, lógicamente, esto no puede hacerse de forma aleatoria, sino, ya son dianas que creemos que son importantes para que ese tumor siga creciendo, y queremos inhibirlas, pero en lugar de depender de fármacos, el primer paso es hacerlo genéticamente. Y solo en aquellos casos en los que demostramos que esa diana tiene valor terapéutico, es importante para el desarrollo del tumor, entonces es cuando publicamos el trabajo, y aquí ya son cuando los laboratorios farmacéuticos son los encargados de sintetizar esos fármacos, así que ahora está en manos de la industria farmacéutica, y ya estamos ensayando estos fármacos. Pero antes de ensayar el fármaco, hay que validarlo, genéticamente. La genética es la única parte de la biomedicina que te da un resultado exacto. Puedes no saber interpretarlo, o no saber cómo interpretarlo, pero el resultado es exacto. Es decir, si un tumor crece, quitas una diana, y el tumor deja de crecer, la conclusión no es otra, que esa diana es esencial para el crecimiento de ese tumor. Es muy simple, pero no es tan fácil de hacer, y sobre todo lleva mucho tiempo. Después, por supuesto, estos animales permiten la evaluación de fármacos, como cualquier otro modelo animal, como cualquier rata, como cualquier... Pero además podemos combinar las dos ideas. Es decir, coger un tumor, eliminar genéticamente una diana, hacer que ese tumor ya no sea tan maligno, y después atacarle con fármacos. Al fin y al cabo, lo que queremos deducir de aquí son combinaciones de fármacos. Combinaciones de 5, 6, 8 fármacos, que si bien hoy en día no se puede aplicar en la clínica por el problema de las toxicidades, quizás el día de mañana con fármacos menos tóxicos si se puedan aplicar. Una entrevista en una revista muy conocida, no sé si fue Forbes, a Bob Weinberg, que también co-descubridor del primer ancogén humano, y que dijo que el cáncer ya se había curado en ratones y que era perder el tiempo de trabajar con ratones. Bueno, si hay alguno que tiene esta idea aquí, déjenme que le haga esta aclaración. Bueno, efectivamente es verdad, el cáncer en ratones ya se ha curado muchas veces, pero no era el mismo cáncer que el que tenemos en humanos. Esta afirmación es correcta, pero en modelos sinograph, es decir, donde se crece una línea celular en un ratón inmunosuprimido, o en ciertas estirpes de ratones transgénicos, que se crearon para causar cáncer hace 20 años, sin tener en cuenta que ese cáncer no era igual que el cáncer humano. Hay muchísimas más formas de inducir un cáncer que los cánceres que tenemos los humanos. Entonces, los científicos en aquella época indujeron tumores que no eran igual que los tumores humanos, no estaban inducidos exactamente igual, y eso llevó, pues eso, a obtener resultados demasiado prometedores que luego, al no funcionar en la clínica, pues han resultado ser una pérdida de tiempo. En este momento, he de decirles que, todavía no sabemos, a ciencia cierta, el valor de los modelos genéticamente manipulados. Lo que sí les puedo decir es que hasta el momento nadie ha podido curar estos tumores. Y ahora verán los resultados que tenemos nosotros, son de los más avanzados. Pero, sí sabemos, y este trabajo ha sido llevado sobre todo en Genentech, la principal compañía ahora en oncología, y han demostrado que los tumores de estos modelos responden a las terapias que se usan en la clínica exactamente igual que responden los pacientes. Es decir, si alguien tiene un cáncer de pulmón inducido por el receptor de células epiteliales, aparecen las resistencias igual que en humanos. El ratón responde igual que los humanos. No se cura. Si se trata con taxanos, tampoco. Hay una reducción de la carga tumoral, pues el tumor vuelve a aparecer. Y generalmente en un tiempo muy parecido a los humanos, teniendo en cuenta la diferencia de tiempos que hay en el ratón y en el ser humano. Es decir, todavía no tenemos una... podemos afirmar que lo que sea verdad en estos modelos va a ser verdad en humanos, pero todo indica que estos modelos van a ser muchísimo más predictivos que estos y estos en los cuales ya se ha curado el cáncer. Nosotros, como el herediciente, nos hemos enfocado en tumores inducidos por Carras. Estos son el porcentaje de tumores en los que está mutado Carras en estos tipos distintos de tumores, sobre todo en el adenocarcinoma ductal de páncreas, pero hoy les voy a hablar de adenocarcinoma de pulmón. El adenocarcinoma de pulmón, nosotros lo que hacemos es introducir esta mutación genéticamente, no le damos cigarrillos a los ratones para que fumen y lo hacemos de una forma sofisticada, aquellos que no lo sigan no se preocupen, pero para aquellos que sí lo sigan, lo que hacemos es mediante recombinación homóloga introducimos estos cambios, estas mutaciones en el genoma del ratón, en el gen que codifica por esta proteína. Y introducimos la mutación oncogénica, pero no se puede expresar porque si no el ratón no viviría, esta mutación haría que el embrión fuera letal. Dejamos el otro alelo, normal, y estas secuencias son las secuencias que utiliza el fago lambda para entrar y salir de la bacteria, imagínense, y por qué esto funciona en humanos, bueno, porque el DNA químicamente es idéntico en un fago que en una bacteria que en una levadura que en una mosca que en un ser humano, que en un ratón, es idéntico, químicamente es idéntico. Entonces funciona, utilizamos unas recombinasas que reconocen estas secuencias, estas recombinasas y lo que hacen es lo siguiente, eliminan estas secuencias de parada transcripcional, las eliminan y esto permite la expresión del gen y esto lo podemos hacer a voluntad, es decir, lo que hace elimina esas secuencias, permite que el gen se exprese y se expresa la proteína, bien, con esto se inicia el tumor, luego tienen que pasar muchas otras cosas, pero esto inicia el tumor, esto es lo mismo que hace un chaval y espero que vosotros no estéis en ese grupo cuando empieza a fumar a los 15 años, empieza su mutación, evidentemente no tiene cáncer al mes siguiente, sino que tendrá cáncer por muchas probabilidades de tener cáncer a los 30 o 40 años después de haber fumado, entonces esto a nivel del ratón lo que hacemos es que inducimos esta mutación mediante unas partículas que metemos por la tráquea del ratón y hace que estas mutaciones se produzcan en los pulmones probablemente más abundantes que las que se producen fumando de tal forma que todos los ratones desarrollan cáncer de pulmón mientras que los fumadores es un porcentaje que desarrollan cáncer de pulmón evidentemente experimentalmente necesitamos que todos los ratones desarrollen cáncer de pulmón porque si no esto sería todavía más lento y más costoso y lo que vemos es que primero aparecen unos adenomas después ya aparecen unos carcinomas y eventualmente el ratón fallece por carga tumoral y una cosa que es muy importante es que estos tumores no son iguales que los humanos les he vendido antes la idea de que son iguales bueno son iguales en este estadio pero no son igualmente agresivos estos tumores no son metastásicos y ahora precisamente estamos cruzando estos ratones estamos metiendo otras mutaciones para que estos tumores sean metastásicos pero en ciencia repito es un proceso reduccionista es un proceso que tenemos que ir paso a paso si vamos al final empezamos por el final no entenderemos lo que está pasando al principio esto es como funciona RAS RAS es una molécula para aquellos que no estén familiarizados con la proteína que está en la membrana y sirve como un interruptor de la luz para hacer pasar las señales que vienen de fuera que vienen de los factores de crecimiento que están fuera de la célula a través de todas estas moléculas hacen que llegue al ciclo celular y la célula se divida es decir transmiten señales mitogénicas de la misma forma que un interruptor deja pasar la luz o no deja pasar la luz cuando la proteína está en su estadio ON está encendida deja pasar la señal mitogénica y la célula se divide cuando está OFF no deja pasar la señal o no pasa la señal y la célula no se divide esto un proceso mucho más complejo tratado en pocas palabras cuando esta molécula está mutada es como si nos dejamos la luz encendida nos dejamos el interruptor encendido y siempre hay luz siempre está pasando actividad mitogénica y la célula está recibiendo órdenes de dividirse continuamente pues lo que tenemos que hacer es relativamente simple tenemos que inhibir aquí y ya apagamos la luz pero el problema es que no podemos apagar esa luz entonces ¿cómo podemos atacar el problema? pues bloqueando todos estos pasos intermedios hasta que la señal llega al ciclo celular llega a la división celular a que la célula se divida pasa por todos estos estadios primera mala noticia es que no podemos bloquearlas no podemos desenchufar no podemos tocar el interruptor se ha bloqueado y no podemos ponerlo en la posición off esto quiere decir que la molécula no es draggable quiere decir que no podemos hacer un fármaco contra esa diana mutada o por lo menos no sabemos cómo hacerlo todavía quizá algún día haya alguien muy listo que se le ocurra cómo hacerlo pero por el momento el otro día nos juntamos en San Francisco los 50 más o menos por lo menos más especialistas no me atrevería a decir mejores pero más especialistas y a ninguno se nos ocurrió cómo hacerlo habrá que esperar que venga alguien más listo las buenas noticias es que todas estas moléculas son quinasas quinasas es un tipo de proteína que sí es draggable es decir contra la cual sí se pueden hacer inhibidores como Glib como Berraf como todos los que le he hablado hasta ahora todos ellos serán quinasas ahora bien hay que hacerse esta pregunta de todas estas cuáles son esenciales son todas esenciales y de las que sean esenciales cuáles son si es que hay alguna específica para el proceso oncogénico porque no queremos inhibir el proceso normal de hecho sin ras no podemos vivir y esto no es una afirmación gratuita hemos eliminado los genes ras del ratón y el ratón se muere en 15 días es decir que no podemos tenemos que intentar hacer esto tocando lo menos posible las proteínas normales las que no están mutadas ¿cómo hemos hecho esto? pues lentamente y costosamente primero este es el procedimiento esto es lo que llamamos el modelo de iniciación tenemos el ratón que va a desarrollar el tumor con la manipulación genética que les acabo de contar y otro ratón con una manipulación genética que nos permite quitar la diana en lugar de inhibirla con un fármaco lo que hacemos es eliminarla genéticamente hacemos la estirpe compuesta y inducimos con una molécula un truco experimental para activar esta recombinasa que haga que al mismo tiempo por eso es un modelo de iniciación que al mismo tiempo se active el oncogen y se elimine la diana aquí como pueden entender estamos haciendo trampa estamos tratando al chaval con un fármaco antitumoral el día que empieza a fumar eso no es así desgraciadamente el paciente de cáncer cuando va al médico ya tiene un tumor avanzado esto es simplemente para explicarles el proceso repito la ciencia es un proceso reduccionista hay que ir paso a paso y entonces ya dependiendo del resultado debemos ver si no hay respuesta ya como en la clínica si no hay respuesta hay una respuesta parcial o hay una respuesta completa les voy a resumir rápidamente trabajos que evidentemente llevaron varios años aunque estas tres moléculas se descubrieron en el año 93 y se pensaba que hacían todas lo mismo no hacen lo mismo cuando eliminamos esta molécula sigue habiendo tumor cuando eliminamos esta sigue habiendo tumor y cuando eliminamos esta ya no hay tumor luego hacen cosas cosas muy distintas y esto no lo sabíamos antes no se ha podido saber con estudios in vitro solo haciendo experimentos con animales lo hemos podido saber y lo mismo es verdad para las quinasas implicadas en el ciclo celular eliminar esta no pasa nada el tumor sigue tan tan feliz sin embargo eliminamos CDK4 el tumor no inicia que no es lo mismo que curar el tumor cuando ya está allí en estadio avanzado y ahora lo veremos y vamos a centrarnos en las dos dianas que nos han nos dicen que sin ellas no hay tumor no hay iniciación de tumor y además no producen toxicidad o producen una toxicidad menor esto no quiere decir que luego no haya toxicidad cuando haya un inhibidor pero ya sería culpa del inhibidor no de la diana y luego la droga dependiendo del fármaco de lo bueno que sea tendrá sus toxicidades o no pero eso ya es un tema que estaría en manos de los químicos al resolverlo y de los farmacólogos por supuesto entonces aquí ahora lo que hacemos es un tumor de progresión aquí simplemente utilizamos dos recombinasas es lo mismo que antes pero ahora al utilizar dos recombinasas podemos primero iniciar el tumor activando una de ellas y una vez que el tumor ya se ha formado y ahora aquí ya tratamos a los ratones como pacientes cada ratón es un individuo es individualmente ya no cogemos 12 ratones no ya cada ratón se le hace un TAC o un PET estamos haciendo ahora TAC pues son más baratos un TAC y vemos si hay tumor o no hay tumor igual que a un paciente en la clínica la diferencia es que el ratón evidentemente no nos dice cuando se siente mal simplemente cada dos meses le hacemos un TAC una vez que el ratón vemos que tiene un TAC que es positivo que tiene tumor o que tiene un PET es decir el tumor sería más agresivo entonces hacemos el mismo truco de antes eliminamos la diana y vemos si hay no respuesta respuesta parcial o respuesta completa y aquí tenemos algo que puede recordar incluso una sesión clínica estos son los pulmones del ratón entonces cuando empezamos el tratamiento este ratón se le ha inducido la mutación como dos meses antes también aquí hacemos un poco de trampa entonces hay que reconocerlo porque si una persona tiene este tumor no se enteraría que lo tiene no iría al médico este tumor no causa una patología sería un tumor sería lo ideal pillar el tumor temprano que desgraciadamente en pacientes no suele ocurrir solemos enterarnos que tenemos un cáncer cuando nos causa una patología este tumor tan pequeñito no causa una patología pero aquí evidentemente cuando estamos haciendo el experimento cogemos el ratón le hacemos el TAC y vemos que lo tiene y empezamos aquí porque repito tenemos que hacer el sistema lo más simple posible a los dos meses fíjense lo que ha crecido tenga usted en cuenta que la vida del ratón es mucho más corta que el humano luego los procesos aparecen más rápido y aquí a cuatro meses ¿qué pasa cuando eliminamos la diana? es decir activamos la recombinasa no tenemos CDK4 ¿curamos el cáncer? no aquí ven que este tumor sigue creciendo pero muy poquito incluso nos aparecen dos tumores nuevos es decir no estamos curando el cáncer pero esta persona si fuera una persona habría fallecido y esta no pero fallecería eventualmente de hecho este ratón eventualmente fallece pero estamos evidentemente inhibiendo solamente eliminando una diana estamos inhibiendo un proceso tumoral también recuerden estos tumores no son metastásicos es decir son tumores más benignos que los que presentan los pacientes cuando van a la clínica estos son con fármacos y vemos que tenemos un resultado parecido contra CDK4 ya existe un fármaco que lo estaban usando en leucemias y ahora se está empezando ya a usar en mama y en pulmón en mama porque hay otro grupo en Harvard grupo de Peter Sysinski que tiene resultados muy similares en lugar de eliminar CDK4 elimina la ciclina pero bueno es el mismo fenómeno y ahora vamos a RAF el otro la otra diana que hemos validado aquí tenemos B que es el que está mutado en melanoma son muy muy parecido que hemos visto que no tenía inhibición y aquí vemos que estos ratones cuando ya tienen el tumor ya es un TAC positivo en inglés TAC se dice community tomography por tanto CT ya son positivos vemos que si no no les tratamos o les eliminamos B-RAF los ratones mueren aproximadamente a un año de edad sin embargo los que eliminamos C-RAF están todavía vivos ¿se han curado? no aquí representamos el tamaño de los tumores aquí estos van aumentando el tumor esta escala es exponencial estos ratones mueren ya de carga tumoral y estos se mantienen de media es decir no es lo que llamaríamos en la clínica stable disease es decir enfermedad no sé cómo dice en castellano enfermedad estable supongo es decir no hay progresión tumoral y aquí por ejemplo tenemos un caso este es un caso particular ya digo que cada ratón ahora es un individuo donde en este ratón no eliminamos C-RAF porque es normal y vemos cómo los tumores en dos meses ya aparecen con esto ya son un análisis de PET no de TAC ya vemos una señal muy positiva en cambio cuando cogemos este ratón que tiene un tumor enorme aparte de enorme con una señal PET muy fuerte le quitamos C-RAF y la señal de PET desaparece el tumor no el tumor sigue aquí pero la señal de PET desaparece es decir estamos atacando el tumor lo estamos desarbolando pero no lo estamos eliminando que pasa cuando los combinan y entonces aquí lo pone lo estamos haciendo ahora porque generar estos ratones llevan muchos cruces llevan mucho tiempo y es lo que estamos haciendo y quiero terminar ya contándole lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer si tenemos suficientes recursos activar Carras y eliminar P53 a la iniciación del tumor esto va a hacer que el tumor sea mucho más agresivo de hecho estos ratones ya los tenemos ahora hemos generado toda una serie de estirpers nuevas en la cual en lugar de eliminar la diana hacemos una hacemos que se exprese la quinasa pero inactiva o sea se expresa la proteína pero ya no es activa sería como tener un inhibidor perfecto que inhibiera el 100% de la diana y solo a esa diana y esto se puede hacer genéticamente un poco más complejo que no vamos a entrar en ello pero ya lo tenemos y esta sería la inducción entonces lo que haríamos es activamos los dos oncogenes el oncogen y el gen supresor con la infección intratraqueal expresaríamos el oncogen eliminamos P53 y estos ratones ya sabemos que son positivos para PET a los 4 o 5 meses es decir de vida 2 o 3 meses después de activar la mutación entonces les trataríamos con esta dieta que elimina las dianas en este caso no eliminaríamos las dianas expresaríamos las dianas inhibidas inhibidas y a los 12 meses al año veríamos que pasa como tenemos las dos una posibilidad es que eliminemos los tumores yo mi predicción y casi lo que deseo aunque en ciencia uno no debe desear resultados que luego pasa lo que pasa lo que yo me gustaría pero hay que esperar el resultado es que no hubiera que quedara todavía tumor porque incluso inhibiendo dos vías el tumor es los tumores humanos no se van no se van a curar entonces probablemente el tumor quede ya bastante dañado y entonces venimos ya con fármacos porque ya sería imposible meter más alelos mutados ya la genética ya no nos da más las leyes de Mendel no nos dan para más entonces ya sería venir con fármacos con inhibidores mediante lo que ya se ha dado en llamar en Estados Unidos los ensayos co-clínicos que quiere decir que se hacen en paralelo a la clínica pero con ratones pero se hacen de la misma forma se hacen siguiendo los mismos criterios y con los mismos estándares entonces ya podemos aplicar los inhibidores que están actualmente en ensayo clínico ya tenemos sintetizados muchos de estos inhibidores ahora se sintetizan en China por poco dinero y en cuanto tengamos suficientes ratones de este genotipo empezaremos a tratarlos ese es el futuro y veremos que sale de ahí y veremos si lo que hemos conseguido validar en el laboratorio luego los oncólogos lo pueden validar en la clínica quiero terminar recordándoles lo complejo que son los cánceres humanos esto es de un trabajo que ha salido en agosto aquí ven esto serían tres mil mutaciones por genoma y ven como la mayoría de los tumores tienen incluso más de tres mil mutaciones por genoma por tumor y aquí les ven los más mutados melanoma cual no es extraño puesto que el melanoma se produce por radiaciones solares que son ultravioleta muy mutagénicas y los dos tumores inducidos por tabaco por fumar son los tres tipos de tumores que tienen más mutaciones el adenocarcinoma de pulmón el escamoso de pulmón y el melanoma también vejiga que también está influenciado por el tabaco también es el cuarto que tiene más mutaciones y el quinto vuelve a ser otro cáncer de pulmón el de célula pequeña también influido por el tabaco es decir que los tumores que tienen más mutaciones son debido a mutaciones causadas externamente pero también hemos de reconocer que hay muchos tumores donde tienen muchísimas mutaciones y no necesariamente están producidos por agentes externos lo importante es que vean lo complejo que son prácticamente todos los tumores teniendo en cuenta que la raya azul nos dice nos da el nivel de 3000 mutaciones por genoma y voy a terminar con una diapositiva optimista porque mi mujer siempre me regaña y dice que dejo a la audiencia totalmente deprimida entonces vamos a terminar con una con una 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 diapositiva que es didáctica y al mismo tiempo optimista esto es el tiempo que pasa del descubrimiento a la clínica esto también sirve un poco de publicidad para los investigadores es decir propaganda para los investigadores es decir desde que se hace el descubrimiento hasta que se saca se aprueba el fármaco pasa muchísimo tiempo esto no es porque no trabajemos esto es porque el proceso es muy complejo el récord lo tiene precisamente la primer primer fármaco químico dirigido el primer fármaco dirigido fue gerceptina un anticuerpo monoclonal el primer descubrimiento de que había una una aberración cromosómica el llamado cromosoma de Filadelfia se vio en el año 60 esto se descubrió el oncogen en el año 83 justo fue de los primeros oncogenes después de H.R.R.S. y imatinib como siempre se llamó el compuesto inicial lo que hoy conocemos Glibeck empezó a tratarse en el año 99 y fue aprobado en el año 2001 y esto es muy importante les voy a contar una pequeña anécdota pero no anécdota importante si no hubiera sido porque las leucemias sabemos que hay muchísimos tipos de leucemia es decir la leucemia es el primer ejemplo de estratificación del cáncer es decir la leucemia no es una leucemia es una leucemia de célula B de célula T crónica aguda de célula mieloide bla 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 de de célula geiri de célula peluda se llama es decir muchísimos tipos de leucemia si se hubiera dado glíbeck a cualquier leucemia no se hubiera aprobado porque el porcentaje de respuestas hubiera sido del 3 o del 5 del 10% como mucho en cambio como se dio a la leucemia mielógena crónica porque ya sabíamos que era la que llevaba la diana contra la cual estaba dirigida glíbeck el porcentaje de respuesta fue del 90% entonces este es el principio histórico de la terapia personalizada que no es más que una estratificación de los tumores de tal forma que ya no hablamos de cáncer de pulmón ya hablamos de cáncer de adenocarcinoma de pulmón con mutación en Carras o ya en el caso de las leucemias que precedieron a los tumores sólidos de distintos tipos de enfermedades con distintas mutaciones moleculares y eso hace que cada vez los fármacos que vayan saliendo poco a poco irán siendo más selectivos es decir se podrán utilizar en menos tipos de tumores pero serán más efectivos en aquellos tipos de tumores en los que se pueda usar eso es importante y este es el ejemplo de glíbeck es una lección que es muy importante desde este punto de vista gerceptina que fue el primer fármaco dirigido un anticuerpo molecular tardó mucho menos desde que Dennis Lehman vio que el receptor este que se llama HER en humanos estaba amplificado en ciertos cánceres de mama otro ejemplo donde gerceptina no se puede dar a todos los cánceres de mama sólo aquellos que tengan el HER2 amplificado tardó 13 años los PAR 17 y aquí BRAF que fue esta gente no tenía ministras entonces tuvieron inversores y pudieron desarrollar inhibidores contra BRAF y en nueve años en nueve años cuarenta personas que trabajaron en Plexicon consiguieron sacar Bemurafenib y esta compañía que empezó con una inversión de 15 millones de dólares la vendieron por mil millones de dólares hace un par de años y después el récord por el momento lo tiene Crisotinib aunque aquí ha habido un poco de trampa porque aquí se estaban haciendo inhibidores contra un receptor después se encontró que en un porcentaje pequeño un 4% de tumores de pulmón había un receptor mutado parecido al que se estaba utilizando para inhibir y se probó el fármaco y funcionó es decir que aquí ya se estaba avanzado pero esto es el récord de encontrar una mutación concretamente la mutación en el receptor alt en el 4% de los tumores de pulmón y encontrar aprobar aprobar el fármaco que es el Crisotinib este es el récord por ahora cuatro años desde que se hace un descubrimiento molecular a la aprobación de un fármaco contra esa diana así que es de esperar que esta tendencia se mantenga pero aún así es importante saber que desarrollar un fármaco desde que se valida la diana o se conoce la diana hasta que el fármaco la prueba la FDA lo normal es que pasen ocho o diez años así que con ello únicamente ya me queda presentarles a la gente que ha hecho el trabajo que les he dicho este es mi grupo estos son los que han intervenido en el cáncer de pulmón más Carmen Guerra que es la que lleva el grupo de páncreas y además desarrolló el modelo original y como ven aquí ya muchos de ellos ya se han ido ahora el grupo hay que hacerlo un poco más pequeño en Harvard en Holanda en dos francesas han vuelto a Francia y por supuesto esto no hubiera sido posible sin las tres técnicos que llevan la base del laboratorio y sobre todo los colaboradores que nos han dado las estirpes que hemos utilizado y los grupos de apoyo del centro que está en la base y gran parte del secreto del CENIO que mencionaba el doctor Lozano antes es tener buenos grupos buenos grupos de apoyo grupos que tienen la última tecnología puesta a punto y que tú no tienes que dedicar tu tiempo a poner a punto esa tecnología y que sabes que va a funcionar Sagrario Ortega que es la responsable de generar todos estos estirpes la patólogo Marta Cañamero que ya se ha ido a Alemania la jefe del animalario y la jefe del equipo de imagen sin ellas y sus grupos no hubiera sido posible hacer este trabajo y también por supuesto a los que nos dan el dinero ahora sobre todo dinero europeo porque este me parece que la foto que vamos a ver dentro de poco va a ser esta muchas gracias por su atención aplausos Música Música